Y si fico, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Sean ustedes súper bienvenidos una vez más a nuestro ritual radiofónico. Bienvenidos y bienvenidas a la Trasnoche Paranormal. Hoy usamos numeral Mi Radio Paranormal. Estamos en vivo y hoy en Twitter para interactuar usamos numeral Mi Radio Paranormal. Si vos estás escuchando este programa en vivo hoy, martes 21 de abril del 2020 a las 22.47, reportate con un tuit numeral Mi Radio Paranormal. Reportate con un video en WhatsApp. 11-27-84-107-3. Te queremos ver. Queremos ver cómo vivís tu ritual radiofónico. 11-27-84-107-3. Pero si vos, si vos sos del futuro y estás escuchando este programa grabado en Spotify, en Bebana Radio o en YouTube, primero te invito, si estás en YouTube, a seguirme en mi canal, Héctor Locutor, seguime, toca la campanita, así te enterás de todo. Suscribite a este canal, dale like a este video. Dejá tu comentario abajo con tu experiencia paranormal y fundamentalmente envíame tu video también al WhatsApp, no importa que sea otro día. Ahora, decime, ¿qué día estás escuchando el programa del martes 21 de abril? Héctor, hoy es 7 de septiembre, estoy escuchando el programa de YouTube. Dale eso, en un video, al 11-27-84-107-3. Me encanta ver a la gente que nos escucha de día. Si vos sos oyente de día de la trasnoche, si vos sos oyente de día, envíame un video. 11-27-84-107-3. Quiero ver la atmósfera de aquellos que escuchan el programa de día, grabado. Envíame un video, no importa la hora que sea, el WhatsApp está abierto 24 horas para vos. 11-27-84-107-3. Les contaba recién en la apertura, un aviso personal, mi mamá abrió su propio emprendimiento de postres. De postres con envío a domicilio a través de Globo. Y obviamente, yo ya te dije que se llama Mucho Gusto, Sabores Caseros. Pero además, ahora acaba de abrir un Twitter. Como sabe que nosotros somos tuiteros, acaba de abrir un Twitter y es Si la querés seguir, si querés probar los postres más ricos del mundo, Seguila en Twitter. Yo acabo de subir un tweet con la cuenta de Arroba Mucho Gusto SC, el emprendimiento de mi mamá y de mi hermana. Podés darle RT, lo acabo de subir a mi cuenta. Arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Nos ayudás un montón con un retweet. Hoy hay Historia Central Retro. Pacto de Navidad. Hoy Historia Central Retro. Pacto de Navidad. ¿Y por qué vamos a poner esta historia Pacto de Navidad? Porque tiene continuidad y relación con lo que va a pasar mañana. Mañana miércoles, en vivo, hay Historia Estreno los miércoles. Y la historia de mañana se llama Navidad Negra. Pero no les quiero adelantar lo de mañana. Para calentar el ambiente de la historia Estreno de mañana, hoy vamos a escuchar Historia Retro. Pacto de Navidad. Me parece que va a ser un buen combo de historias. Pero además, hoy en vivo, Viviana Bryson y el misterioso elemento 115. El combustible estelar de los ovnis. Y hay más. Hoy en vivo, tu propia historia. Por eso, si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Te llamamos por teléfono o grabá tu audio de WhatsApp con tu historia. 11-27-84-107-3. O, si querés, ayudanos también, escribiendo tu propia historia en un mail a trasnoche-paranormal arroba gmail.com trasnoche-paranormal arroba gmail.com ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Roberto Gasparuti, de la República El Salvador. Hola, Roberto. Bueno, justamente estabas tocando el tema de la profecía, que me llamó poderosamente la atención, y quería tocar este tema porque muchos se preguntarán de qué es, por qué nosotros tenemos la capacidad de discernir y de recibir esa profecía que se termina cumpliendo, porque yo estaba escuchando a este muchacho que vos estabas hablando de que esto iba a terminar pasando. Mira, Dios siempre escoge aquella persona para revelar y para prepararnos para lo que se viene. Recordá que la profecía está para predecir, para prepararnos ante cualquier evento que se puede desatar en un futuro o en un corto plazo. Te lo digo porque como uno estudia teología, uno se prepara mucho en esta parte de las profecías, yo por ejemplo, hace un mes atrás, mi esposa un poco más me dijo no, no tire más profecías porque me estás asustando, porque le dije en el pueblo donde ella está trabajando, yo dije en menos de un mes esa pandemia va a estar entrando en ese pueblo. Y al mes, hoy, hoy, después de ese mes que se cumplió, entró el coronavirus, cercaron la ciudad, nadie puede entrar, nadie puede salir, y me dijo mi esposa, no, no cuente más porque vos me estás asustando. No, es porque Dios te está dando un formato y no importa si te congregás o no, porque hay casos en la Biblia de varones de Dios, como el caso de Abraham, que no era una persona que se congregaba todos los días con Dios, sino que era una persona que adoraba a Dios, es ajeno, todo eso, y Dios le dio igual la profecía de que él iba a ser padre de nación. Entonces, ¿qué te quiero decir? Dios le da a aquellas personas un formato para prepararnos y para predecir la situación que se está dando. Decís que no hay que tener miedo, decís que esto no hay que tener miedo, que es algo natural. Exactamente, que Dios te está dando para prevenir o para prepararnos a una situación como esta. Yo hace cinco años, porque mi suegro estábamos hablando, yo dije que se iba a venir una plaga. Dije, me identifiqué con este pibe, pero iba a venir una crisis, porque se está viendo los efectos de una crisis que está a punto de acontecerse después de esta pandemia. Entonces, o sea, Dios te da estas cosas y no hay que tenerle miedo, porque esto nos enseña a prevenir, a preparar a tu gente, a tu barrio, de cualquier situación que se dé y que estemos preparados para lo que se venga, que es donde Dios está desatando algo o que va a permitir algo para que nos déjamos cuenta que Él está preparando a su pueblo para cualquier situación que sea. No importa la religión que pertenezca o la denominación que pertenezca, hay que aclarar esto, porque hay gente que va a decir, ah, sí, pero si sos cristiano, no, andá a mirar la historia también en la teología de grandes teólogos que también fueron profetas que terminaron acertando un montón de cosas. Gracias, gracias Roberto por estar presente esta noche. No, igualmente, un saludo a toda la audiencia y quería aportar este pequeño granito de arena para que no tengan miedo, porque hay gente que tiene miedo a las profecías, pero esto es para que entiendan que las profecías son para prepararnos para lo que se viene, es una predicción de lo que se va a venir. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Cinco minutos para las once en punto de la noche. Va a ser una noche fuerte como la de ayer. Estuvo Cris Morena, la mamá de Romina Jam, en el programa de Andy Kuznetsov y contó una historia impresionante. Ustedes saben que Romina murió muerte súbita después de hacer gimnasia hace unos años. Ya su papá, Gustavo Yankelevich, había contado sus experiencias paranormales y ahora fue Cris. Su mamá. ¿Qué podía expresar? Pero básicamente después de lo que pasó con Ro, no voy a hablar mucho porque me emocionaste mucho. Ya lo sabe todo el mundo. Yo la tengo a mi lado permanentemente. Yo me casé con Gustavo el 5 de diciembre y Romina nació el 5 de septiembre. Nueve meses justo en un pujo con una operación en el séptimo mes de mi embarazo porque no había en ese momento ecografías ni nada y se supone que yo tenía algo que me dolía y no sabían qué era. Me metían la mano todos los médicos y te meten la mano y decían hay algo, hay algo ahí y me operaron en el séptimo mes de embarazo. Y nada, después estuve dos meses con la panza que crecía, bueno, mi panza era chiquita, no crecía tanto y Romina nació en un pujo y siempre lo digo y se fue en una exhalación. Justo ahora en el coronavirus hice una canción que pronto la van a conocer que tiene que ver con inhalar y exhalar vida. Pensar, ustedes piensan que en una sola inhalación y en una sola exhalación te vas o venís. y sí, yo veo, yo la tengo todo el tiempo, yo sí la tengo en los colindiques, en las mariposas, en un montón de cosas, en la búsqueda de mi productora, cuando estuve tres años sin cerrer todo lo que pude porque no se podía cerrar en ese momento y cuando decidí volver, decidí volver por mi gente que tenía dos o tres personas, tuvimos que indemnizar casi a 300 personas en ese momento y me quedé con mi asistente Ángeles que por algo se llama Ángeles y con otra persona más y buscábamos un lugar para ellas y ella lo buscaba no con mi nombre, esto lo cuento porque es increíble, como una de las tantas y me dice, hoy te voy a llevar a ver cinco lugares, no sé si te van a gustar, digo, igual es para ustedes, yo me voy a seguir quedando en casa, no voy a venir, espantosos eran, fríos, no sé, una energía horrible, me dice, bueno Cris, no te preocupes, ahora vamos a ver uno que a lo mejor es el que más te gusta, a mí es el que más me gusta, lo dejé para el final, empiezo a subir escaleras, empiezo a sentir un aroma rarísimo a especies que ya, dije, qué raro es esto, especies, viste, que te provocan algo siempre y cuando llego, me encuentro con un señor que me mira, ojos azules y se pone a llorar y yo me pongo a llorar, a llorar, era el papá de Sebastián Cura, un chico, Sebastián, te doy un abrazo desde acá, un chico que tiene síndrome de Down, que trabajó dos años en Casi Ángeles, a pedido de mi mejor amiga que hoy es mi mejor amiga, gracias a que me paró y me dijo, tengo una chiquita Down, Carmen, vos la conociste creo, ¿no? Sí, Carmen. Carmen Burone y me dijo, ¿por qué no pones algún día algún chico con alguna, con algún tema o sordera o alguna y lo buscamos a Sebastián muchísimo y no encontramos, no encontramos porque tenía que tener ese brillo en los ojos que tiene un artista, pues lo encontramos. Resulta que la oficina que encontré en medio de toda la ciudad era la del papá de Sebastián. Sí. Ángeles no tenía ni idea porque no lo tenía en su cabeza para nada en ese momento, habían pasado cinco años que este señor cura era, usamos hasta el nombre Sebastián para el personaje, cura, porque él curaba con las manos y él me decía siempre, yo soy tu mejor actor, ¿no? Y la verdad que era mi mejor actor porque era el único que se creía que de verdad curaba con las manos. Entonces, chicos, ustedes saben lo que era, lo conocen a Sebastián. El segundo año entraba al teatro, no hizo teatro, entraba al teatro y se paraba todo el Rex a aplaudirlo y cuento eso porque volví llorando, ni la viré. Lo abracé al papá de Sebastián y me dijo, te estoy devolviendo todo lo que me diste. Recibo tantas devoluciones, tantas señales amorosas y volví diciéndole a Ross, ¿cómo puedo desconfiar que vos me llevas de la mano a donde tengo que ir? Algo que me impresionó, solo esto, te pregunto si quieres compartirlo, son todas cosas que has contado, pero que a mí me impresionó que un poco antes de lo de Romina, en el mejor momento de tu carrera, sin duda. Te voy a contar una última que me pasó hace cuatro días. Dale. Muy fuerte. Dale. Muy fuerte. Y después yo te digo algo, dale. Yo, viste que creo que Romina está en las mariposas y los colibríes. El colibrí es un, ¿cómo se dice? Un pájaro, un pájaro de sanación. Hay toda una sanación con el colibrí. Yo no la conozco. A mí me impresiona esa especie de pájaro mariposa que no se sabe cuándo se detiene. De golpe estoy en la mesa de casa hace cuatro días o cinco fue y escucho un ruido raro y veo que los dos gatos salen corriendo. Hago así y tenía el roller y el vidrio. Y era un colibrí que se metió y se metió en la ventana. Yo siempre tengo el balcón abierto entre la ventana y el roller. Y yo veía que los gatos estaban así esperando que cayera. Y aparte lo conozco porque vienen dos siempre a mi casa. Entonces lo quise agarrar y me costaba hasta que lo agarré. No te puedo explicar lo que me pasó, Andy. No te lo puedo explicar. Lo mismo que le pasó a ella con Benito. Sentiste que sentiste. Bueno, la toqué. La tenía ahí y nada. Le pude sacar apenas una foto para tenerla siempre. Dicen que es dificilísimo agarrar un colibrí. Es que nunca, nunca. Es que prácticamente imposible porque se integra. Es que no, yo no sabía. Yo no sabía agarrarlo sin que se lastimara. Y se dejó agarrar, ¿entendés? Y lo llevé era un día de sol como los que está viendo y chico, hice así, gracias hija y ahí está y viene todo. Sigue viniendo loquísimo. Al segundo día viene y hace tic, 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 en la puerta pero no entra. Hermoso. Diciéndome acá estoy. Otro abrazo que te digo. Nada, tengo millones para contar. Que tengan fe, tengan fe que lo no manifestado nos sostiene todo el tiempo. Total. Todo el tiempo. Cris Morena hablando de Romina Jan y el colibrí impresionante la historia sobrenatural paranormal y positiva. El colibrí como sanación decía ella y efectivamente la medicina del colibrí así se llama es una medicina chamánica produce sanación de fobias de miedos de ansiedades y de otras enfermedades. Solamente sanando nuestro pasado seremos libres y recuperaremos las fuerzas para volver a construir nuestra vida como la merecemos. El colibrí es el símbolo de la evolución del alma. Medicina del colibrí Google si quieren eh Medicina chamánica Numeral Mi Radio Paranormal Numeral Mi Radio Paranormal May Bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Hoy vamos a hablar del tema que habíamos dejado pendiente anoche que tenía que ver con un tema que generalmente yo no traigo a la mesa que lo trae Jorge Luis Zuckdorf y tiene que ver con los extraterrestres Sí porque hoy vamos a hablar de personas que aseguran haber vivido abducciones pero lo interesante de esta nota de este material que traemos hoy a la trasnoche paranormal es que tenemos imágenes tenemos imágenes de los dibujos que realizaron estas personas porque vamos a hablar particularmente de una nota de una publicación que hizo un periodista español que se preguntaba ¿no? y decía ¿por qué nos imaginamos siempre a los extraterrestres de la misma manera? ¿por qué tienen que ser con forma humanoide alargados con cabeza gigante con ojos enormes casi casi negros los ojos de la profundidad que emanan en cada dibujo en cada esquema que hemos visto que los han diseñado y dijo yo me voy a contactar con gente que haya sido abducida y les voy a pedir que dibujen esa escena y lo logró tenemos además esos dibujos que los vamos a ir publicando mientras vayamos contando esta historia en el twitter de la radio hoy vamos a hablar y ver dibujos de abducciones alienígenas como cada martes llega el momento de tomarnos todo esto que voy a hacer a partir de ahora es virtual y metafórico porque estamos todos en cuarentena pero nos tomamos un avión aeropuerto avión llegamos a México de ahí vamos a metepec y allí está ella esperándonos preparada porque en un rato comienza su programa historias del más allá por radio y tv mexiquense programa de temática paranormal fantasmagórica terrorífica y hoy en nuestra trasnoche usamos numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal digo el hashtag para ya empezar a escribirle a ella para empezar a saludarla numeral mi radio paranormal para recibir a ella que es locutora es actriz de doblaje periodista investigadora también de estos fenómenos que ya nos contó la historia de cómo llegó a historias del más allá que fue de manera fortuita y una propuesta que le llegó pero que después empezó a meterse en este mundo que es fantástico no solamente por las historias terroríficas sino también por las historias milagrosas de todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal y hoy nos trae un muy buen material para disfrutar desde México Carmen Peña en vivo hola Carmen hola hola que tal mi querido Héctor qué gusto estar un martesito más con todos los bebaneros y las bebaneras en esta tremenda trasnoche paranormal excelente cómo están pasando bueno como siempre hacemos una especie de relevamiento de cómo está la situación en México cómo sigue todo coronavirus aislamiento cómo está el presente de ustedes hoy pues mira como tú sabes tenemos que seguir aislados en México se ha decidido que la cuarentena se amplíe en algunas zonas las más afectadas en donde hay mayor casos de contagio hasta el 30 de mayo hasta el 30 de mayo en las escuelas o en los trabajos se podrá regresar en aquellos que no haya tanto contagio sobre todo el norte del país y el sur todo se concentra un poco más acá en el centro donde estamos nosotros pero en otras comunidades no tanto entonces ahí se iniciarán ya las actividades el 17 de mayo aún así pues es bastante tiempo para cualquiera de las dos fechas que hay que esperar hay que seguir en casa hay que seguir cuidándonos se espera que la mayor curva venga a inicios de mayo mínimo aquí en nuestro país y que después se pueda controlar un poco esta pandemia o sea que la ciudad de México te pregunto vos que me conociste hice bien envolverme si hubiera estado ahí en México ahora estaría aislado en cuarentena también si amigo o sea ahora todos 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 aún los medios de comunicación las mismas televisoras que en un principio empezaron con tener solo a dos o tres conductores de a lo mejor diez ahora lo que están haciendo es prácticamente hacerlo desde casa todo el programa probablemente pregrabado no lo sé muy bien pero estas medidas si se han tenido que extender a muchos muchos sectores obviamente aquellos que se pueden hacer desde casa lo deben hacer por eso es que creo que si fue buena elección no hay como casa no Héctor para hacer cuarentena porque siempre una en otro lugar pues siempre te vas a sentir que algo falta no no está tu familia no está tu pareja no está no lo sé lo que tú tengas en casa pero además pues ahí no sientes tanto esa yo creo que es importante decir que muchas personas ahora en el mundo cuántas se quedaron varados si ya no pudieron salir y que yo creo que es una soledad muy fuerte el estar en un país ajeno con gente ajena o a lo mejor sin gente porque no ves absolutamente nadie ni a quien pedirle oye por favor si vas al súper tráeme esto creo que es bien importante ponernos en el lugar también de esas personas porque no todos podemos estar en casa es verdad es Carmen Peña está en México estamos en vivo usamos numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal y hoy tenés doble doble contenido en un rato nos vamos a meter con una efeméride que se viene pronto de una tragedia ¿no Carmen? una de las grandes tragedias de la humanidad tremendo tremendo esto que ocurrió allá en Chernobyl la explosión de la planta nuclear lo escucharemos más adelante mi querido amigo por ahora si me lo permites si vos me lo permitís escucha al margen de paranormal tenemos que hacer esta semana o la otra cuando podamos no sé un instagram vivo los dos tenés instagram si porque lo decís al aire un instagram live los dos repitiendo eso que hicimos en México de las frases argentinas que significa para vos y las frases mexicanas que significa para mí lo tenemos que hacer por instagram así que no sé después nos ponemos de acuerdo si 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 por favor porque fue muy divertido compartir todas estas este lenguaje tradicional en cada uno de nuestros países porque de repente aún nosotros platicando había cosas que Héctor me decía y yo me quedaba con cara de what que es eso y sé que también yo le decía muchas cosas que él decía ok muy bien que bueno no entendíamos entonces era muy importante que de repente dijéramos que es eso para ti y qué es eso ah es esto y esto y esto y ya nos podíamos comprender un poco mejor me encantó bueno lo vamos a repetir próximamente en instagram pero hablando de paranormal también tenés una historia que te que llegó me imagino de algún oyente un radio escucha exacto amigo de ahí venía todo esto verdad porque tengo una historia que quiero compartir con todos 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 los que te escuchan en este queridísimo programa y es una historia recopilada por una de nuestras colaboradoras brucet boiso y quisiera compartirla con todos ustedes suban el volumen es carmen peña en vivo usamos numeral mi radio paranormal te escuchamos carmen buenas noches rubén carmelita me llamo chava y soy actor de teatro radicando ya varios años aquí en toluca lo que voy a contar me sucedió precisamente en un teatro del centro de la ciudad en ese lugar hay una muñeca vieja de esas que miden como medio metro y tienen vestido zapatos y cabello adornado con un moño está un tanto quemada y sucia seguramente se quedó olvidada de alguna obra o algún ejercicio se encuentra justo justo ustedes la pueden ver en el paso de actores bueno el punto es que pese a los años nadie la ha movido de ahí y se ha vuelto costumbre pasar junto a ella una extraña costumbre pero bueno en fin así ha pasado siempre yo estuve trabajando algunos meses en ese teatro y me percaté de que en una ocasión cuando pasabas por ahí encontrabas a la muñeca en diferente posición la verdad para mí era algo normal pues se lo atribuía que muchos compañeros pasaban por ahí muchos guardaban movían cosas las ponían adelante atrás a un lado pero bueno una vez acabadas las funciones decidimos ir a festejar todos se apresuraron a salir y yo me quedé para apagar todo y cerrar bien el teatro bajé a los camerinos para cerciorarme de que no quedara absolutamente nadie y regresé a la cabina a apagar las últimas luces sin embargo cuando estaba a punto de hacerlo vi como alguien claramente pasaba de un camerino a otro por el escenario miré a mi compañero que me estaba esperando y él me dijo sí 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 vi lo mismo que tú alguien pasó yo me quedé extrañado porque estaba seguro de que cuando revisé no quedaba absolutamente nadie en fin yo solo grité oigan ya les dije que voy a apagar todo salgan del teatro nos tenemos que ir ya a ver quién se había quedado pero para mi sorpresa todo el teatro estaba absolutamente vacío al otro día le comenté al jefe de foro lo que había pasado y solo me dijo muy tranquilo tratando de evadir el tema ah sí luego eso pero la muñeca que tenemos allá atrás pues no hace nada no te preocupes yo ya no le comenté nada al notar su incomodidad pero tiempo después me enteré de que siempre que se queda alguien a cerrar el teatro le pasan ese tipo de cosas y que se lo atribuyen a la muñeca pues cada que la han tratado de sacar del teatro las cosas paranormales se hacen más frecuentes incluso llegando a lastimar levemente a unos compañeros pero eso don Rubén y Carmen ya se los cantaré en otra ocasión gracias por leer mi historia que tengan dulces pesadillas una historia real de un oyente de historias del más allá relatada por Carmen Peña es así así llegó al programa sí bueno esta historia es recopilada precisamente por uno de nuestros nuestra colaboradora actriz ella es actriz de teatro y ella me decía car esta la recopilé obviamente esta persona quería que se compartieran historias del más allá y así los relatos también escritos por whatsapp por messenger nos encanta escribirlos nos encanta perdón leerlos y nosotros solo ver que estén listos para que entren al aire bueno pueden conectarse también además de con historias del más allá con Carmen Peña en vivo que obviamente tiene sus redes sociales también las del programa compartinos todo como hacen los amigos y amigas de Argentina para estar en contacto con vos y con el programa Carmen super 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 facilito bueno en primer lugar si gustan escribirme dejarme sus comentarios que siempre siempre son super bien recibidos estoy en twitter como arroba carmen elipef arroba carmen elipef así es como me encuentran ahí me pueden escribir y con gusto también alguna historia por mensaje directo buenísimo ya he recibido algunas y es muy 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 buena esa manera de hacerlo también si es que ustedes quieren escuchar nuestro programa porque de una a dos de la mañana en cuanto termine la trasnoche ustedes pueden irse a historias del más allá y escucharnos como bueno en facebook nos encuentran como historias del más allá la página con mayor número de seguidores es la oficial ustedes le pueden dar en el botón seguir o me gusta cualquiera de los dos y entonces cada que el programa empiece a transmitir en vivo a ustedes les va a llegar una notificación y lo podrán escuchar a la hora que termine este programa a través de su teléfono celular me gusta una frase me gusta una frase mi querido Héctor a ver que dice la talentosa May Martorelli porque ahora tu celo es la radio excelente bueno no le di tanto al tono pero es una realidad ahora los medios de comunicación están en nuestro celular entonces así es como pueden escucharnos o en línea www.radio y tv mexiquense punto mx donde dice radio en vivo ahí estamos de una a dos de la mañana hora argentina y en mexiquense televisión donde dice tele en vivo estamos de dos a tres de la mañana o sea pueden terminar su noche tremendamente escalofriante me encantó es Carmen Peña que está completamente en vivo y en un rato volvemos que te parece con gusto amigo beso volvemos en minutos a México nosotros seguimos hashtag mi radio paranormal numeral mi radio paranormal fotos videos 140 caracteres para escribir lo que quieras y si no hilo en twitter abrisilo y sos parte protagonista de este programa numeral mi radio paranormal esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rosy y Noche Paranormal Mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola buenas noches Héctor soy Leonardo Aez de Solano bueno ahí te envié al whatsapp uno de los videos que de las cosas que pasan en mi casa como te comentaba mi casa es nueva estoy viviendo atrás de la casa de mi mamá porque es una casa grande un terreno grande entonces hice una casa atrás bueno a partir de eso empezaron a haber muchas cosas como que se movían lo tomamos como algo normal como que el viento o algo de eso pero bueno últimamente con esta aplicación B612 algo así que es una aplicación en la cual uno puede ponerse caritas puede ponerse orejas narices y esas cosas bueno no sé por qué un día se me ocurrió y empecé a grabar a sacarme fotos con mi hija y aparecieron así debajo de la escalera esa apareció como una cara que a veces con la misma afirmación o con la misma con la misma aplicación podés apuntar y ves como baja o como sube o como baja y se queda tildado en una parte no sé bajé la aplicación la limita ay te juro me asusté perdón me asusté porque vi que se algo apareció algo es como que se movió algo acá en mi casa pero bueno disculpa por habernos estado es así realmente no sé qué es lo que pasa pero si tendrían una explicación ahí te pasé un par de videos de lo que pasa en mi casa son audios de whatsapp 11 27 84 107 3 el video viste esas máscaras de snapchat o similares que te aparecen caritas obviamente el soft del teléfono detecta tu cara y a partir de ahí pone una máscara encima bueno en los videos aparecen máscaras en lugares donde no hay nadie como si el soft detectara rostros invisibles al ojo humano ¿no? 11 de la noche 21 minutos numeral mi radio paranormal en twitter somos numeral mi radio paranormal gala tattoo subió una foto con máscaras y conmigo de fondo ahí ese tipo de fotos me encantan la acabo de retuitear en arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor gracias es por ahí chicos eso me encanta ese es el ritual que quiero ver por teléfono buenas noches si quien habla hola estas ahí hola que extraño me escuchas por teléfono bueno puede fallar no hola me escuchas sé que hay alguien en vivo Ana Ana ¿estás ahí? Ana bueno la reconectaremos historias reales buenas noches buenas noches Héctor mi nombre es Diego de la localidad de Mendoza Carrodilla Luján aquí te cuento que hay un calvario está la capilla de los dolores en la carrodilla que le da nombre a la iglesia de la carrodilla que es la iglesia de los villanteros la patrona de la vid creo que hay dos calvarios uno creo que es en Italia en Francia y otro aquí en Mendoza Carrodilla esto data del año 1992 ahora he tenido 15 años y veníamos de un cumpleaños de 15 y pasamos justo por ahí por el calvario donde están las estaciones las 12 estaciones o las 15 o no sé cuántas estaciones hasta llegar a la crucifixión donde están los dos bandidos y el Señor Jesucristo y detrás de eso hay un sepulcro simulando la muerte de nuestro Señor Jesucristo acostado nosotros pasamos por ahí un grupo de amigos conocidos estaban agarrando a otro amigo también conocido mío supuestamente tenía una estaba endemoniado yo lo conocía éramos del mismo grupo de amigos nada más que en esa época habían muchos grupos de amigos y yo me contaba con diferentes personas de bastantes grupos y me topé con la casualidad de que este muchacho estaba endemoniado no era él no tenía los ojos de él no tenía la cara de él me hizo acordar después de rememorizar durante tanto tiempo tanto tiempo y esto me marcó la vida y hasta aún amigos que presenciaron cosas y muchas más cosas pasaron en ese lugar santo incluso hay una dos tumbas una de una madre y una hija que murieron en el año 1500 no sé cuánto durante un terremoto y las enterraron ahí lo que te puedo contar es que se escuchó un grito muy muy fuerte desgarrante y todo el mundo nos dimos vuelta y bueno este muchacho peleaba con nadie se levantó de una él estaba en un tipo cruz se levantó no hablaba con la voz de él hablaba con la voz de legiones adentro de él le pedía a mis amigos que a los amigos de él también que pidieran perdón que tocaran la cruz y pidieran perdón fue algo que nos marcó realmente mucho ya nadie nadie de aquí del barrio habla de eso no sé por miedo a pensamientos y cosas de traer del pasado pero bueno gracias por escucharme y esta es mi historia es muchísimo más muchísimo más larga y algún día me gustaría que fuese historia central porque realmente pasaron cosas totalmente espeluznantes que yo nada más en películas había presenciado muchas gracias Héctor Diego desde Mendoza Carlos Villa Luján gracias Diego en vivo por teléfono Ana estás ahí Ana me escuchás Ana bueno evidentemente hay un problema técnico con tu teléfono Anita perdón 11 y 26 de la noche hoy hay historia central retro suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de pacto de navidad la veía en la cama agonizando la escuchábamos hablar pero deliraba era 24 de diciembre de 1980 yo tenía 10 años mi hermana Ana tenía 8 no había ánimos festivos en casa mirando a la abuela en ese estado cenaríamos alrededor de su cama estaríamos todos en la sala mientras ella se moría en la habitación venía papá Noel a las casas donde la muerte estaba parada en la puerta con la túnica negra puesta y una guadaña que en su filo reflejaba un reloj estaba delgada y anémica y de a ratos le daban fuertes hemorragias que manchaban toda su cama la mielofibrosis es una enfermedad poco común habían probado distintos tratamientos que no hicieron más que empeorar su situación me senté al lado de la cama y tomé su mano eran cerca de las 20 horas del otro lado de la cama mi hermana Ana tenía la otra mano de mi abuela algunos de mis vecinos ya estaban tirando petardos o prendiendo estrellitas la mayoría con ropa nueva y peinados para el costado mis amigos estaban ahí los podía ver desde la ventana bien vestidos con zapatillas nuevas con mi hermana mirábamos todo desde la ventana mirábamos con una sonrisa no éramos envidiosos mi mamá no nos había enseñado así tampoco nos había apurado con bañarnos ni nada así que estábamos vestidos de entrecasa mi hermana y yo no queríamos preguntar nada de pronto nuestra abuela empezó a hablar es una maldición no se asusten sabía que un día pasaría que mi final no sería un suceso tranquilo voy a llamar a mamá dijo mi hermana no, no no quiero que venga tu mamá quiero contarles una historia si sus papás escuchan van a decir que estoy loca o que deliro es que todo el tiempo decís nombres que no conocemos abuela llamás a una tal Isabel ¿quién es Isabel? preguntó mi hermana Isabel solo un adelanto solo que cagazo solo un adelanto solo un adelanto de la historia central retro si puteme eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor y la historia completa en un ratito nada más estamos en vivo once y media de la noche eso fue solo un adelanto de nuestra super historia central es tren no, retro hoy es retro hoy es retro pacto de navidad ¿qué te pareció la historia hasta acá? numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal somos tendencia en Argentina puesto 8 numeral mi radio paranormal trending topic nacional puesto 8 a las once y media de la noche ¿dónde estás vos? reportate en vivo en Twitter numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio bueno no lo dejes pasar ayúdanos a seguir al aire suscríbete a la membresía al club recibí la clave bajate los programas cuando quieras escuchanos hace maratón somos el Netflix de la radio suscríbete en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviame un texto por WhatsApp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3 quiero suscribirme al 11-27-84-107-3 hoy hay una emisión bebanera 5 meses de Bebana Radio hasta septiembre incluido por 500 mangos es un super pack que para vos tiene gran descuento y nos ayuda un montón a nosotros si podés podés pagarlo en Rapi Pago en Pago Fácil por débito por mercado pago por transferencia bancaria como quieras fíjate en mi Twitter arroba Héctor Locutor en el tweet fijado arroba Héctor Locutor ahí tenés toda la información si no también escribime por privado de Instagram en Héctor Locutor OK por privado de Twitter en la red social en la que me sigas o por un WhatsApp 11-27-84-107-3 Héctor dame el link de los 5 meses y con gusto te lo paso en vivo a ver Ana si ahora podemos hablar ¿estás ahí? Sí buenas noches buenas noches bueno bienvenida gracias tenés una historia para contar en primera persona te escuchamos sí bueno yo te cuento que yo los empecé a escuchar por mi esposo bueno ambos somos taxistas este y él los escuchaba todas las noches y un poco cuando los empecé a escuchar empecé a no sé si le empecé a entender las cosas que me habían pasado en muchas etapas de mi vida por ejemplo cuando lo escuché Maravilla Martínez estábamos con mi esposo yo le decía son cosas que me pasaron a mí cuando era chica muy chica y como hasta los 11 años siempre me costaba dormir yo siempre sufrí de insomnio me levantaba me iba hasta el living prendía la tele las teles viejas y me sentaba cuando miraba la tele y a mi viejo le habían dicho que no me despierte que traten de llevarme de nuevo hasta hasta mi cama después siempre sentí mucho miedo a los payasos este mi viejo mi viejo y mi vieja cuando yo tengo 44 en esa época se regalaban estos muñecos grandes estos payasos de plástico grandes me acuerdo con una cabeza gigante exacto con la nariz todo pintado horroroso para mí y yo tenía necesidad de cuando me iba a acostar sacarlos de la habitación ¿qué sentías vos? no sé como que me estaban mirando como que me miraban verdaderamente como que tenían vida este bueno mi vieja que también yo soy descendiente de sirios libaneses ¿no? y tanto mi abuela la mamá de mi mamá como mi vieja siempre tenían esas cosas de premoniciones de que tenían sentían algo y al otro día pasaba o a la semana pasaba y nosotros decíamos bromeando la brujita porque como que ellas iban a saber qué iba a pasar si habían tenido ese presentimiento este bueno pasó el tiempo cuando me puse de novia con el que hoy es mi marido tiré a los payasos los tiré era una muñeca grande y dos payasos los tiré a la basura este y pero cada tanto me pasaba de soñar alguna situación que yo trataba de no darle importancia pero me empezó a suceder más seguido de grande yo lo comenté por ejemplo un día mi marido fue a comprar un auto este y hacía poco había fallecido la tía de él Nelly que es un vínculo muy fuerte que yo tenía con ella era la madrina de mi esposo y yo le había no me dejaron ir a despedirme de ella y es como que eso me quedó muy me sentí muy mal por esa situación y mi esposo llega ese día los nenes eran muy chiquitos y este nos encuentra aterrados en la habitación matrimonial con los tres nenes me pregunta qué te pasó y yo estaba quieta y le digo compraste el auto y me dice sí y me dice cómo sabes y le digo porque la vi a la tía Nelly me pareció bueno me aterró la verdad eso fue los primeros presentimientos fuertes que tuve después nos mudamos de la casa pero no por una cuestión de miedo de terror ni nada sino para queríamos que nuestros hijos se críen en el campo nos fuimos a vivir a San Pedro y mi marido iba y venía porque él mantenía el trabajo en capital bueno una noche yo estaba durmiendo siempre me pasa de noche estas cosas y en los sueños no sé me levanté exaltada transpirada y le había soñado a Nelly que me decía tranquila está bien a tempranito porque en ese momento teníamos celulares de los más viejos esperé que llegara al trabajo lo llamé y le digo ¿qué te pasó? y me dice ¿quién te contó? y le digo ¿pero qué te pasó? y me dice nada tuve un accidente había tenido un accidente con el auto Dios él estaba bien en este caso las premoniciones no siempre son de algo negativo en el caso del accidente sí pero la otra no digamos son premoniciones aleatorias sí o sea esa presencia vos te indica que algo pasó y te revela el hecho exacto exactamente ella me dice tranquila está bien me dice yo la soñé a ella y lo primero que pensé es en mi marido de todas maneras siempre que me sucede lo primero que hago es voy a la habitación veo a mis hijos están bien a la mañana siguiente llamé a mi esposo y me contó que había tenido un accidente con el auto y que la había sacado barata que no le había pasado nada la había sacado barata pero ella en el sueño me dice tranquila está bien yo lo lo pensé en primer lugar en mi marido y unos meses antes me había pasado también en sueño que la mamá de mi mamá me aparece en un sueño y me da un beso en la frente bueno cuando me pasa eso hago lo mismo siempre me levanto veo a mis hijos estaban bien llamo a mis viejos temprano estaban bien y hablé con mi esposo estaba bien y bueno yo siempre que tengo esos sueños llamo a los seres queridos para saber que estén bien a las dos horas me llaman de San Miguel de Tucumán para avisarme que mi abuela había fallecido uy Dios pero increíblemente cuando falleció mi viejo en el 2017 yo hablé que también era una persona bastante espiritual yo hablé con él un día martes yo estoy estudiando entonces dejé inconclusa derecho y empecé a estudiar politología entonces mi viejo me dice ese último llamado me dice yo quería decirte una cosa hija me dice yo te he soñado abogada pero politóloga está bien me dice bueno y desde ahí pasaron dos días y papá falleció no lo pude despedir esa fue como su última frase despedida y ahora lo que me está pasando es con mi papá cuando lo sueño a mi papá no es que me pasan cosas malas al revés se están dando cosas buenas cuando se dan pero esas son las dos personas con las que sueño recurrentemente con mi con mi viejo y con la tía de mi marido gracias por contar todo esto yo te invito a que en otro programa sigamos hablando porque me imagino que tenés más historias te agradezco mucho y te mando un gran abrazo vale te mando un beso grande y te sigo escuchando gracias un beso 11 de la noche y 40 minutos en twitter somos numeral mi radio paranormal puesto 6 ahora en argentina numeral mi radio paranormal trending topic 6 en la república argentina y hay más historias reales hola Héctor cómo estás te habla Rocío Velarde de presidencia Roque Sáenz Peña Chaco esta radio la conocí gracias a mi mejor amigo Nazareno y lo que te quería contar es lo que me pasó hace un tiempo cuando yo era chica ponele que tenía entre 8 y 9 años y yo estaba en la casa de mis abuelos donde yo siempre sentí como que había algo yo soy una persona muy perceptiva y yo tenía una plancha de sellitos con un jueguito de sellitos y yo me acuerdo que levanté la vista y no había nada pero yo sentía que había algo y entonces yo le saco la lengua como haciendo burla y mis sellitos volaron por los cielos pero es literal yo saqué la lengua automáticamente mis sellitos volaron mis jueguitos volaron y yo tipo quedé y seguía sin haber ninguna persona nada pero bueno yo sabía que era algo malo y le saqué la lengua fue bastante ingenuo de mi parte bueno un saludo un abrazo grande excelente radio Noche Paranormal Noche Night La Noche Paranormal en La Noche Night con Héctor Rossi y May Martorell Noche Paranormal Noche Paranormal con historias con preguntas Noche Paranormal con muchísima interacción en Twitter numeral mi radio paranormal ahí estamos en vivo numeral mi radio paranormal Noche de misterios y Noche de ella que es investigadora periodista especializada en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI y más columnista de radio y televisión uno de los pilares del suplemento crónica paranormal y además una verdadera buscadora de la verdad hoy vamos a hablar de el misterioso elemento 115 el combustible estelar de los OVNIs esta pregunta intentará tener respuesta con Viviana Braison en vivo Hola Viviana buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo están? Bien bueno te digo ya cuando vos nos adelantaste fuera del aire el tema que ibas a tocar generaste muchísima intriga incluso en nosotros antes de que la gente escuchara el tema bueno si es un tema digamos no tan conocido pero que dentro de la comunidad científica de investigadores ya se estuvo hablando hace un par de años el elemento 115 bueno vamos a yo te voy a pedir que me hagas un poquito de cronología de la historia como es descubierto pero antes de todo eso te quiero invitar a dar tus redes sociales para que todos los amigos y amigas que están del otro lado interactuando también puedan escribirte directamente a vos si con mucho gusto bueno me encuentran en twitter en facebook y en instagram con mi nombre de atellido viviana bryson las dos veces con b larga y la idea bien todo con b larga viviana b larga todo con b larga y con y b larga b larga viviana bryson viviana bryson ahí está en todas las redes sociales que ya dijimos el otro día sos vos la que maneja directamente las redes sociales no hay intermediarios te pueden escribir preguntar comentar que vos respondes todo sí por supuesto con mucho gusto bueno vamos a meternos de lleno en este misterioso misterioso para nosotros que no lo conocemos pero para ustedes que para la comunidad científica es algo ya conocido como vos bien decías pero el misterioso elemento 115 como fue descubierto que es viviana bueno allá por el año 1989 recordemos que había un controvertido personaje un físico llamado Bob Lazar quien aseguraba en aquel entonces haber trabajado por un corto periodo dentro del área altamente secreta S4 dentro del área 51 él hablaba la posibilidad de que existía este elemento llamado 115 y que era identificado como el combustible de presuntas naves de origen alienígena decía él que estas naves de origen extraterrestre eran las que se habían estrellado en los últimos años en las últimas décadas en los Estados Unidos es así que por supuesto él era un personaje que en ese entonces se tomaba con pinzas lo que él decía porque no se había podido comprobar los títulos que él decía que tenía ¿no es cierto? entonces al pasar el tiempo bueno unos años después la comunidad de científicos tomó nuevas evidencias de este elemento 115 ¿y qué es el elemento 115? bueno el unus pentium como se llama científicamente moscovio o históricamente también llamado como ecadismuto o simplemente conocido como el elemento 115 fue señalado como el posible combustible estelar de los ovnis por Bob Lazar este elemento es sintético es decir que es sintetizado por el hombre y es altamente radioactivo y permanece una milésima de segundo antes de desintegrarse en átomos más ligeros esto fue descubierto por la central de investigación de Rusia donde se hacen investigaciones nucleares y donde se determinó que fue descubierto por este equipo de científicos rusos en el año 2004 el 2 de octubre y según se informó en la revista científica física el Review sí fue recreado por este equipo y se demostró que los isótopos eran inestables y tenían una existencia breve antes de desintegrarse entonces la pregunta es los ovnis viajan y se desplazan a velocidades hipersónicas pero utilizarían posiblemente entonces el elemento 115 como combustible estelar esto quiere decir que el elemento 115 no llega a alcanzar tan esquivamente la estabilidad esperada por la comunidad científica pasando limpio significa que puede haber desarrollado quizás de forma secreta avances tecnológicos y científicos que podrían sin duda haber demostrado la permanencia más estable de estos isótopos y que podrían haberse perfeccionado sin que haya sido publicado oficialmente en revistas científicas y que aún así todavía no se sepa o sea que no podemos descartar que esto que haya dicho y declarado Bob Lazar en el año 89 realmente no exista porque sabemos que la comunidad científica mucho tiempo ha ocultado muchísima información que años después se ha comprobado que es real y que existe por supuesto estos objetos voladores no identificados aparecen y desaparecen desintegresando a nuestros propios ojos a nuestra vista y se mueven en unas velocidades impensadas para todos los investigadores y científicos por eso no podemos descartar que realmente el elemento 115 pueda ser digamos un elemento más que probaría también la existencia de que podrían poder utilizarse por estas naves presuntamente tan terrestres para desplazarse en velocidades increíbles impresionante obviamente todos pueden googlear si quieren aportar fotos o links interesantes sobre el tema con el hashtag numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal y arrobando también a Viviana Bryson yo te quiero preguntar algo que es un denominador común una constante una pregunta reiterada en los oyentes en la gente que nos sigue cuando te entrevista alguien alguien está del otro lado un interlocutor y te pregunta lo primero que te pregunta cuando sabe a qué te dedicas vos cuál es la pregunta más repetida que te hace la gente pero no los especialistas ni los científicos digo la gente común aquellos curiosos cuál es la pregunta que más te han hecho en toda tu carrera en relación al fenómeno OVNI Viviana bueno yo nunca me traté de digamos encerrar en un título ¿no es cierto? pero por supuesto de profesión es lo que estudié yo soy periodista y también conductora de radio y también soy escritora porque he escrito por un montón de revistas internacionales escribo para diarios del diario Los Andes de Perú y el diario crónica y el suplemento paranormal de Argentina y por supuesto he escrito un libro y trabajo en un segundo libro de una obra entonces bueno cuando todos me preguntan soy investigadora y periodista a partir de eso soy historiadora de la obra y vida de Benjamín Solá de Parravicini como todos conocen también soy redactora y columnista de gráfica TV y de radio y por supuesto una gran buscadora de la verdad ¿no? yo siempre mis temas los centralizo en ufología ciencia y misterio a partir de eso toco los temas paranormales los temas científicos y los temas de enigmas del universo ¿y a vos en lo personal te pasó alguna experiencia viviste alguna experiencia relacionada con el fenómeno ovni? sí una muchísimas pero una digamos más contemporánea y reciente por alguna manera graficar los tiempos en la universidad de aquí de San Isidro la UBA bueno estudiando en un momento que estaba entre cátedra y cátedra y por supuesto había faltado un profesor me fui a a comer algo y hacer unas correcciones de un libro que estaba por publicar en la casa de cultura de acá de Vicente López y estaba haciendo unas correcciones a plena luz del día el cielo estaba totalmente limpio celeste no había nubes y levantó la cabeza porque me habían llamado por teléfono y a mí me gusta cuando estoy de aire libre mientras que hablo mirar el cielo siempre lo hice desde muy pequeña entonces de eso entonces levanto la cabeza y desde que hablaba por teléfono veo que de la nada en frente mío se empieza a incorporar como algo medio borroso como una luz borrosa y se empieza a formar como una gran esfera luminosa esa esfera luminosa al lado sale otra aparece otra esfera luminosa y después una tercera y de la tercera veo que en la parte inferior se empieza a dibujar como si fuera un hilo luminoso y se forma una cuarta esfera que luego se alinean dibujando una formación perfecta y por supuesto a la vista de todos los alumnos y profesores que estábamos ahí entonces en ese momento mirando para arriba en un estado casi de éstasis de emoción por supuesto es algo que no se ve todos los días veo que una se separa de la formación y se va acercando por la copa de los árboles que por supuesto estaba muy emocionada ahí me doy vuelta a ver si alguien más estaba mirando y bueno a un chico que estaba estudiando ahí cerca le digo mirá y me dice uy ¿qué son esos globos? me dice el muchacho visiblemente por supuesto se veía que no eran globos porque los globos no tienen luz propia no son luminosos y no son iridescentes y bueno ahí empezaron a ver todo y vi que algunas personas con el celular sacaban fotos de hecho yo lo hice con mi celular cuando corté la llamada con quien estaba hablando y grabé una parte que cuando llegué a mi casa lo quise bajar rápidamente a la computadora al alapto y estaba como encriptado o sea veía como pequeñas imágenes como ráfagas donde pude hacer capturas de pantalla tengo un par de capturas de pantalla pero no la filmación de esos segundos que grabé ¿no? luego de que estábamos todos mirando ahí porque duró unos segundos se fueron yendo para el lado del río esto le hago para que la gente que no conoce zona norte la universidad de buenos aires la UBA está en la calle Córdoba acá entre Martínez y San Isidro y se fueron perdiendo pero la cuarta quedó por arriba de la copa de los árboles ¿no? que yo sentí que fue una interacción por supuesto que eso rompió todos los esquemas establecidos y todo lo que nos había enseñado a nosotros sobre bueno que estas cosas no existen y demás ¿no? yo lo comprobé no solo como investigadora y tomando reportes y entrevistas a contactados o a personas que han tenido experiencia sino que me tocó vivirlo en carne propia ¿no? por supuesto que me di cuenta rápidamente cuál era el mensaje ¿no? porque yo me hacía preguntas una tras de otra y lógicamente ese día cuando me iba a dormir no dejaba de pensar en lo que había visto y se lo comento a un investigador mexicano que siempre habla conmigo por Skype y qué le parecía y le mandé la filmación para ver si él podía desescriptarlo y demás y no pudo pero al otro día me dijo ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿en dónde estabas y qué estabas haciendo? eso es lo importante y le estaba haciendo unas correcciones de mi libro porque tenía que ir a la editorial y iba a sacar 25 que los regalé después en la Casa de la Cultura cuando lo presenté al libro entonces me dijo ahí está ellos quieren que vos escribas a partir de que me pasó eso me volqué más a todos estos temas por supuesto y más a los medios internacionales que tratan con estas temas que hago continuamente radio ¿no? radio y televisión así que hago también para España todos los martes hago para Perú para México Estados Unidos habla hispana bueno estuve en varios programas de radio muy conocidos Cost to Cost es un programa hispano muy conocido en los Estados Unidos donde se habla de cosas temáticas ¿no? de la dieta terrestre el fenómeno ovni los temas paranormales los enigmas del universo y también la ciencia porque todo lo que investigo trato de apoyarlo con paper científicos para darle por supuesto más seriedad a todos los temas que se trata Viviana te felicitamos te aplaudimos te agradecemos ser parte del programa y obviamente en la próxima semana volvemos con otro de estos temas tan interesantes si muchísimo gusto y muchas gracias por bueno por invitarme a formar parte de este gran equipo y seguramente para la semana que viene tendremos otro interesante tema un abrazo para todos gracias beso grande chau chau Viviana Bryson en vivo en la trasnoche paranormal numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? la noche paranormal es todo sí cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona hoy en twitter usamos numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal ella está en México ella es la conductora de historias del más allá y hoy ya estuvo en la apertura de nuestro programa con un relato de oyentes mexicanos pero ahora nos trae una producción de historias del más allá sobre un segmento que ellos tienen en el programa en el que le dedican minutos a hablar de las grandes tragedias de la humanidad es así Carmen estás ahí exacto hola hola de nuevo mi querido Héctor aquí seguimos escuchando la trasnoche paranormal a unos minutitos a unos minutitos ya de empezar nuestro programa historias del más allá querido amigo es cierto como tú ya lo comentas y ya escuchamos no sé si en una o dos ocasiones una de las grandes tragedias de la humanidad donde el terror el horror se viven lo peor es que no de algo que no conoces que no sabes si realmente está ocurriendo o no sino de algo que tienes frente a tus ojos que puede ser la naturaleza que puede ser el mismo hombre y que obviamente te causa un temor escalofriante y de hecho estamos viviendo amigo una de las grandes tragedias de la humanidad una pandemia en nuestros tiempos que ha de verdad hecho grandes estragos y creo que los que vienen bueno será tremendo creo que este tipo de acontecimientos en historias del más allá creemos que siempre dejan una huella paranormal es decir siempre lo asociamos esto que vamos a a ver en esta noche este tema y que nosotros tratamos de hacer mini documentales que cuál es cuál es la asociación con nuestro programa bueno siempre que pasa esto que hay tanto sufrimiento en un lugar que hay tantas muertes inesperadas siempre se va a quedar algo extraño ahí y siempre va a envolver una historia del más allá una historia paranormal que se ha quedado ahí envuelta después de lo que ocurrió hoy quisiéramos traer a unos días del 26 de abril el día en que cumplirá 34 años que se recordará la tragedia de la explosión nuclear o accidente nuclear en Chernobyl y que para muchos dirán bueno fue hace tanto tiempo no si muchos de nosotros lo sabemos que la radioactividad sigue ahora potenciada por los incendios apenas hubo unos incendios como bien lo dices que además esta radioactividad continúa en el aire y según estudios pasarán 100 años y esto continuará ya no con tanta potencia como en ese tiempo pero bueno yo quisiera que le pusieran mucha atención que vivieran segundo a segundo lo que pasó en este lugar y que después me digan qué cosas tan escalofriantes les hizo sentir esto grandes tragedias de la humanidad en historias del más allá Chernobyl veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis una veinticuatro de la mañana en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl situado a sólo ciento veinte kilómetros de la capital ucraniana Kiev se registra la que hasta ahora ha sido la mayor catástrofe nuclear de la historia en esa noche se llevaba a cabo un experimento que probaría la unidad turbo generadora de esa central cuando hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan sólo dos segundos lo que provocó una explosión de tipo químico que destruyó el techo de concreto del reactor dos segundos más tarde se presentaría una segunda explosión atómica que equivalía a trescientas toneladas de TNT explotando simultáneamente liberando doscientas veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki inmediatamente se pudo observar el hongo atómico encima de la central nuclear fue en ese momento cuando la radioactividad comenzó a emitirse fuera del cuarto reactor destruido e incendiado de la planta nuclear la explosión de Chernobyl expulsó sustancias radiactivas hasta la altitud de 1.5 kilómetros a esta altitud los vientos del sureste arrastraron la nube radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia por lo que conocemos hoy en día no hay lugar en el mundo donde las nubes radioactivas de Chernobyl no estuvieron presentes las nubes contaminadas volaron por todo el mundo el desastre de Chernobyl es el único accidente nuclear nivel 7 el máximo en la escala internacional de eventos nucleares las víctimas de Chernobyl 31 personas fallecieron durante el accidente víctimas de la elevada dosis de radioactividad sin embargo en los años posteriores a la explosión se calcula que entre 600 mil y 800 mil personas han sido víctimas de aquella explosión al día siguiente de la catástrofe más de 16 mil habitantes de la zona fueron evacuados como medida de protección a los altos niveles de radioactividad por otra parte el accidente de Chernobyl dejó al menos 565 casos de cáncer de tiroides en niños y adultos que vivían en las zonas más contaminadas tras la explosión en la central nuclear se estableció una zona de exclusión en los territorios más contaminados en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación lo que ha convertido a Chernobyl y Pripyat en ciudades muertas la pequeña ciudad de Pripyat que había sido construida para los trabajadores de la planta nuclear quedó completamente abandonada después de la explosión por lo que no tardó en comenzar a decaer y convertirse hasta nuestros días en una ciudad fantasma los aventureros que se han atrevido a regresar a esta ciudad aseguran ver sombras que se mueven entre los edificios rostros fantasmales que aparecen asomándose en las ventanas e inclusive espíritus infantiles que juegan en los parques de diversiones y escuelas que hoy yacen abandonadas un encuentro en particular espeluznante es el que tuvo un físico nuclear llamado Andrei Karzuko que visitó la planta nuclear de Chernobyl en 1997 llegué a la planta abandonada a las 7.30 de la mañana procedí de inmediato al sarcófago del reactor 4 donde tuvo lugar la explosión sabía que no podía haber nadie en el interior del viejo reactor pero aún así podía escuchar el sonido de alguien gritando pidiendo ayuda desde el interior y diciendo que había un incendio adentro impresionante por favor y además que producción Carmen felicitaciones muchas gracias amigo a todo todo el equipo que hace posible historias del más allá y que lo que buscamos con esto es que comprendamos la importancia de estas tremendas tragedias de la humanidad y que al final como te lo digo pensamos que estos lugares más que este espacio verdad quedó si ustedes buscan fotos los invito a que lo hagan busquen fotos de pripiat ahora en la actualidad para que vean cómo luce la ciudad ahora hay turismo de este que le llaman turismo aventurero turismo terrorífico en donde te llevan con muchas protecciones porque aún hay un radio muy extenso en donde hay radioactividad entonces te llevan con equipo especial sin embargo se dice eso que se pueden escuchar voces en los parques donde se ven los columpios abandonados se pueden ver cómo levemente se mueven los columpios claro fue un lugar donde hubo mucho sufrimiento mucha enfermedad también después de la explosión trajo cientos y cientos de enfermedades y quiero amigo aprovechando esto que escuchamos que si a ustedes les gustan estos temas es decir investigar más acerca de esas tragedias reales completamente históricas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad e investigar qué pudo haber quedado ahí de energía qué qué es lo que podría pasar bueno los invito a una es una película que se llama terror en chernovil muy buena vean la temática que trata es terror sí pero pero bueno envuelve una historia muy interesante y también una serie de HBO es así solo la podrán ver por este medio en esta plataforma bueno así se llama chernovil se llama la serie pero qué tremenda producción que si bien hay cosas que te dan terror porque te presentan imágenes fuertísimas con cosas deformes aquí te da terror cuando yo vi dos capítulos seguidos en la noche no podía ni dormir de imaginarme lo que ocurrió así es que ahí están dos recomendaciones para esta cuarentena con respecto a esta conmemoración de los hechos de hace 34 años allá en chernovil señoras y señores el aplauso es para carmen peña en vivo carmen como siempre excelente todo estamos en contacto seguimos historias del más allá y una vez más te invito a dejar tus redes sociales personales y también las del programa para que todos los que están conectados en twitter con el numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal también interactúen con vos por favor por favor amigos muchas gracias a ti quiero agradecerte Héctor por este espacio por todo el gran cariño que también me han dado tus queridos seguidores verdad y quiero agradecerte a ti a Mai también con muchísimo gusto bueno en twitter a mí me pueden encontrar como arroba carmen elipev arroba carmen elipev en facebook también la página carmen peña o en instagram también carmen peña de cualquier manera en nuestro programa pueden escucharnos recuerden de una a dos de la madrugada ahora argentina en historias del más allá así es la página en facebook o busquen en donde ustedes quieran google por ejemplo historias del más allá o perdón radio mexiquense en la primera opción que les salga esa es la página oficial y de ahí solo pueden buscar radio en vivo tele en vivo y nos pueden escuchar o ver chicos un lujo carmen peña en vivo yo te agradezco a vos que desinteresadamente participas del programa con tanta calidad y profesionalismo carmen siempre es un gusto amigo tú lo sabes bueno te vamos a despedir pero claro no nos podemos ir sin tu remate tu final porque la verdad que el programa es otro si vos no salís al aire carmen bueno yo yo nunca deseo esto quiero aclararlo luego dicen carmen es mala no 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 yo no soy mala pero solo soy realista porque después de que ustedes escucharon la trasnoche paranormal es que no podrán dormir es que cuando intenten hacerlo solo tendrán dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal trasnoche paranormal como les adelanté al principio del programa vamos a hablar de extraterrestres vamos a hablar de gente que ha sido abducida por extraterrestres y la historia de un periodista español que se dedicó a entrevistar gente que había tenido estas experiencias cercanas con alienígenas para saber cómo los habían visto ellos él estaba interesado específicamente en cómo lucían estos extraterrestres ya ya mismo en mi twitter estoy publicando en arroba may martorelli algunos de los dibujos que publicó este periodista español en su artículo en búsqueda de saber si el estereotipo de los alienígenas era este que todos tenemos en mente estos hombres altos estos hombres con cabezas gigantescas ojos renegridos enormes manos casi de sapo ¿no? con esos dedos alargados este hombre buscó 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 información y se decidió por contactar con personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo y les pidió que le hicieran un dibujo de su experiencia ¿qué esperaba él? que al menos uno de ellos dibujara un extraterrestre que no se pareciera a esto que yo describía recién pero bueno las fotos están publicadas para que sean ustedes los que decidan sobre el aspecto de estos extraterrestres este hombre entrevistó por ejemplo a Luis de 56 años y le pregunta ¿me puedes describir la vez que fuiste abducida por extraterrestres? y Luis le responde sí claro fue en 1997 en aquel entonces tenía 37 años desperté a la medianoche sin poder moverme a mi derecha había dos extraterrestres pequeños no sé cómo explicarlo pero no sentí miedo mi cuerpo se alzó levitó hacia la ventana que estaba cerrada y en un abrir y cerrar de ojos estaba en una mesa fría rodeada por los extraterrestres pequeños y uno tercero mucho más grande a mis pies su cuerpo estaba borroso pero recordé que yo ya lo había visto lo había visto 20 años antes ¿en dónde? en una pesadilla gracias a una terapia de regresión me di cuenta de que ya me habían visitado antes estos extraterrestres pero siempre creí que eran fantasmas en un sueño recurrente ¿qué te hicieron? me inseminaron artificialmente contestó Luis y cuando desperté en mi cama supe lo supe simplemente supe que estaba embarazada era imposible porque yo tenía puesto el famoso DIU ¿no? este dispositivo intrauterino que usamos las mujeres que no queremos quedar embarazadas y estaba en proceso de divorcio además Luis ¿qué hizo? pidió cita urgente con el ginecólogo y le confirmó lo que ella ya sentía en su cuerpo le confirmó que estaba embarazada Luis tomó una decisión dura para ella y la noche antes del aborto le pidió a Dios y a la Virgen que la ayudaran al día siguiente se sintió bien otra vez y lo suspendió el aborto decidió llevar a cabo el embarazo entonces el periodista sin querer entrar en demasiado detalle le pregunta bueno ¿qué crees que te hicieron para dejarte embarazada? yo creo que tomaron ADN de mi esposo y lo modificaron tengo tres hijos dos de ellos nacieron a raíz de esta clase de encuentros los dos son muy precoces nunca nunca he sufrido durante las abducciones si estas criaturas quisieran dañarnos créanme que ya lo habrían hecho una de las experiencias este dibujo ya lo subí a mi Twitter es el dibujo donde se ven dos piernas dos extraterrestres pequeños al lado de la camilla donde se ve una mujer acostada y un extraterrestre más grande todo sombreado oscuro oscuro ese es el dibujo de la experiencia que les acabo de contar de la experiencia de Luis otro entrevistado Stefan de 41 años le pregunta el entrevistador ¿no? lógicamente ¿cómo fue ese encuentro con los extraterrestres? Stefan cuenta que fue un 24 de marzo de 2010 después de mi guardia nocturna en el hospital donde trabajo dice alrededor de las 4 de la mañana iba manejando hacia la puerta de seguridad para ir a mi casa cuando un destello de luz me dejó absolutamente ciego una fracción de segundo fue y yo estaba en otro lugar en una montaña al lado de un lago de pronto una nave espacial enorme apareció en el cielo en ese momento una luz todavía más brillante empezó a emanar del suelo eso es todo lo que recuerdo cuando me desperté estaba sentado otra vez en mi auto pasando la puerta de seguridad salí y llegó un policía a decirme que me estaban buscando resulta y esto es sorprendente que yo había desaparecido por 3 días en lo que había parecido un abrir y cerrar de ojos no no tengo idea que fue lo que pasó dice stefan a lo que el entrevistador le dice bueno pero viste extraterrestres creo que no dice él pero en la montaña vi seres que parecían humanos aunque no pude ver bien sus caras mi teoría es que estas criaturas pueden manipular nuestra mente para hacernos creer otra cosa esta abducción te dejó alguna marca física pregunta el entrevistador mira durante 3 meses tuve 3 puntos en la mano derecha 3 puntos en la mano derecha ya me imagino a todos que se están mirando a la mano 3 puntos en la mano derecha que formaban un triángulo que medía más o menos 2 centímetros de lado durante la primera semana la marca me ardía era como una quemadura me quemaba desde esa experiencia siento que no estoy más solo siento que alguien me vigila todo el tiempo el dibujo de la experiencia de este fan también está subido en mi twitter arroba May Martorelli es una especie de triángulo en las estrellas que es la nave espacial y una especie de de galpón no no hay es el único dibujo que no tiene un alienígena en él una última experiencia la de Emil de 57 años es el dibujo en el twitter donde están con capas rojas ¿qué recordaste de la abducción? le pregunta el entrevistador bueno Emil dice que tenía 17 años mi novio se había quedado en mi casa esa noche cuenta mi madre nos dejó dormir en el salón algo que mi padre jamás habría permitido pero no estaba porque le tocó trabajar en el turno de noche los tres estuvimos hablando en el salón hasta tarde hubo un momento en el que empecé a escuchar un golpeteo pero mi mamá y mi novio parecían no oírlo los tres nos fuimos a dormir alrededor de las 12 de la noche el ruido empezó a hacerse cada vez más fuerte después disminuyó mi novio no escuchó nada y se quedó dormido inmediatamente yo estaba aterrada parecía que el tiempo se había detenido traté de calmarme cerré los ojos y cuando los volví a abrir vi varias criaturas pequeñas con capas alrededor de la cama no podía ver sus caras solo sus capas traté de despertar a mi novio pero no hubo forma salí corriendo naturalmente del salón me fui directo a mi cuarto y unos minutos después escuché que abrían la cerradura de la puerta ya eran las 7 de la mañana y mi papá volvía a casa del trabajo perdí casi 6 horas de mi vida en las que no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó no tengo idea qué pasó entre el momento en que traté de despertar a mi novio y cuando me fui corriendo a mi habitación eso es lo que más me perturba hasta el día de hoy al día siguiente estaba tan enojada con mi novio por no haberse despertado que corté con él y desde entonces no lo vi más pero ese ruido no despertó a nadie y había muchísima gente en la casa estaba mi abuela mi hermana mi mamá mi novio y yo no es una experiencia que cuente demasiado de hecho tardé mucho en contárselo a alguien me sentía como un conejillo de indias utilizada y vejada el dibujo de la experiencia de Emil muestra claramente 5 extraterrestres con capas coloradas como las capas de caperucita roja una más una más el testimonio de Miriam de 60 años ella cuenta que fue abducida en el 87 cuando estaba de vacaciones en los Alpes franceses justo antes de quedarse dormida escuchó un chasquido cuando despertó vio que el tragaluz del techo se abría vio que del cielo bajaba un cable conectado a sus genitales había dos criaturas pequeñas flotando alrededor del cable lo único que podía mover eran los ojos y no entendía que era lo que estaba pasando no conocía esa sensación soy experta en informática dice Miriam y me apasiona la astronomía soy miembro de la comisión astronáutica del aeroclub de Francia la sociedad de aviación francesa estoy acostumbrada a entender los fenómenos espaciales o al menos parte de ellos pero de esto no entendí absolutamente nada tenés idea que fue lo que te hicieron le pregunta el entrevistador sí dice ella después de una terapia de regresión con un hipnoterapeuta vi que estaba tirada en una mesa dentro de una cúpula transparente enorme y estaba cubierta de una sustancia gelatinosa estaban presentes estas mismas criaturas pequeñas y había otras más grandes fíjense cómo se repite esto en el relato ¿no? criaturas pequeñas y criaturas más grandes en el mismo salón donde se produce la abducción el cable seguía en mi interior y me dolía porque me llegaba hasta el riñón derecho durante un rato estuve levitando sobre la mesa y realmente fue increíble el entrevistador le dice vos me contaste que recordás una segunda experiencia sí dice ella fue en la misma cabaña vi una nave espacial negra a través del tragaluz y de pronto ya estaba otra vez en una cúpula con los mismos alienígenas pero esta vez había uno más grande que parecía ¿saben qué? una mantis religiosa estaba de pie al final de la mesa y trató de consolarme un poco raramente lo consiguió yo no podía moverme no sabía qué era lo que me estaba pasando ni qué me estaban haciendo después pasé a través de un túnel de luz y de repente otra vez de vuelta en mi cama eso fue todo el dibujo de Miriam es el que hay una mujer volando dentro de una cúpula levitando podría decirse sobre una especie de camilla y hay alienígenas pequeños y grandes en la misma habitación pero no me quiero quedar solamente con estos testimonios que parecen fríos recolectados por un periodista de una parte extraña para nosotros del mundo queremos conocer tu historia queremos saber si quizás estas historias que te contamos esta noche despertaron en vos algún recuerdo si quizás nunca te animaste a contarlo y hoy es esa noche bueno 11 27 84 107 3 tu historia de abducción alienígena esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal con esto Rossi y May Martorelli noche paranormal llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral mi radio paranormal todos en vivo y en twitter 12 y media de la noche pasada 032 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral mi radio paranormal suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de pacto de navidad la veía en la cama agonizando la escuchábamos hablar pero deliraba era 24 de diciembre de 1980 yo tenía 10 años mi hermana Ana tenía 8 no había ánimos festivos en casa mirando a la abuela en ese estado cenaríamos alrededor de su cama estaríamos todos en la sala mientras ella se moría en la habitación venía papá Noel a las casas donde la muerte estaba parada en la puerta con la túnica negra puesta y una guadaña que en su filo reflejaba un reloj estaba delgada y anémica y de a ratos le daban fuertes hemorragias que manchaban toda su cama la mielofibrosis es una enfermedad poco común habían probado distintos tratamientos que no hicieron más que empeorar su situación me senté al lado de la cama y tomé su mano eran cerca de las 20 horas del otro lado de la cama mi hermana Ana tenía la otra mano de mi abuela algunos de mis vecinos ya estaban tirando petardos o prendiendo estrellitas la mayoría con ropa nueva y peinados para el costado mis amigos estaban ahí los podía ver desde la ventana bien vestidos con zapatillas nuevas con mi hermana mirábamos todo desde la ventana mirábamos con una sonrisa no éramos envidiosos mi mamá no nos había enseñado así tampoco nos había apurado con bañarnos ni nada así que estábamos vestidos de entrecasa mi hermana y yo no queríamos preguntar nada de pronto nuestra abuela empezó a hablar es una maldición no se asusten sabía que un día pasaría que mi final no sería un suceso tranquilo voy a llamar a mamá dijo mi hermana no, no no quiero que venga tu mamá quiero contarles una historia si sus papás escuchan van a decir que estoy loca o que deliro es que todo el tiempo decís nombres que no conocemos abuela llamás a una tal Isabel ¿quién es Isabel? preguntó mi hermana Isabel tenía el secreto la condenaron se murió sola igual que yo no estás sola estamos acá con vos abuela nadie se fue les dije yo ven la sangre esta sangre que me sale del cuerpo dijo después de haber metido la mano en su entrepierna y sacado para que nosotros viéramos este es su sello sello de qué no entiendo abuela querés que llame a mamá dijo mi hermana Ana no Ana tu madre no tienen que escuchar esta historia porque son parte desde hace 13 generaciones las mujeres de la familia parimos como primer hijo una mujer un matriarcado de las primeras mujeres fuertes de carácter perversas tu madre me salió mal pero vos vos tenés eso que yo tenía cuando era chica lo veo chispear en tus ojos les aseguro que por un momento sentí miedo de mi abuela y un poco de mí estaba atónito miraba a mi hermana que no movía la boca que tenía ella porque era igual a mi abuela y quién era mi abuela siguió hablando cuando yo tenía tu edad Ana y para una navidad mi abuela me hizo matar con ella un chancho que elegimos juntas ella vio que lejos de sentir pena por el animal yo lo disfruté y me contó la historia de la familia antes de la familia somos descendientes de húngaros lo sabían mi hermana dijo que sí pero yo no lo sabía tuvimos familia en la nobleza y la mujer más importante de nuestra familia nació en 1560 el cebet para nosotros Isabel fue la que liberó la perversión que persigue a la familia se casó muy joven a los 15 años y tuvo hijos 10 años después ¿saben cómo se llamó su primera hija? Ana ¿y saben cómo se llamaba la mamá de Isabel? Ana también en esa época se acostumbraba a tener mujeres que ayudaban a las mujeres de la nobleza a peinarse vestirse o a bañarse fue después de viuda y liberada que una de las criadas la peinó mal de un lado ¿saben lo que hizo Isabel? le dio una cachetada que le hizo sangrar la nariz la sangre de la joven le saltó a la ropa y quedó en su mano pero esto no le molestó y menos cuando notó que al limpiarse la sangre de la virgen criada su piel se veía más blanca y tersa la condesa Isabel consultó con una bruja que le confirmó haber encontrado el secreto para la juventud eterna pero claro había que ser cautelosas la sangre que se necesitaba era mucha y los parámetros sociales imponen que no está bien matar a la gente por lo que construyó en el sótano de su castillo un lugar al que llamó la cámara de los suplicios en ese momento mi hermana gritó mamá la abuela está hablando feo vino nuestra madre y nos pidió que no molestáramos a nuestra abuela que necesitaba descansar y nos sacó a los dos de la habitación fui a buscar agua mientras pensaba en cómo habría sido la bruja el castillo y si mi abuela hablaba así porque ya estaba perdida como decían mis papás o si estaba teniendo el mayor día de lucidez al sacarse tanto peso de encima contando la historia volvimos a la habitación donde estaba los ojos de ella estaban hundidos en su cara rojos me daba una sensación rara cuando la miraba fijo juntó fuerzas giró la cabeza tomó nuestra mano y siguió en el sótano tenían máquinas de tortura las víctimas eran niñas jóvenes que aún no las había tocado hombre alguno todas criadas y campesinas para que nadie reclamara primero las golpeaba hasta sangrar o las metía en la dama de hierro que era como una tumba egipcia pero de pie cuando cerraba la puerta unas cuchillas se activaban dando muerte a las chicas a veces lo hacía con sus manos las despellejaba separaba la piel de la carne y se pasaba el cuero rojo y húmedo por el cuerpo ponía la sangre en una bañera y ahí se quedaba a horas mi hermana preguntó ¿vivió eternamente? no pero antes de morir la bruja tuvo evidencia sobre Isabel y dijo que un día llegaría la elegida en el tiempo correcto donde las aberraciones serían moneda corriente y cumpliría el legado familiar el cebet murió condenada y sola en su habitación por generaciones nos cuentan la historia las primeras de las primeras para que estemos atentas a las señales yo muero en su ley pero vos Ana tenés toda una vida no te olvides de tus orígenes ni intentes callar esos demonios que viven en tu cabeza solo quieren lo mejor de vos y hacerte llegar lejos las manos de mi abuela pasaron de sostener a las nuestras a sentirse pesadas y flojas mi hermana Ana subió a la cama le besó las mejillas y se acostó al lado de mi abuela pudimos sentir que las piernas se humedecían a través de la sábana por su última hemorragia que lo desbordó todo en la calle estruendos y fuegos artificiales hacían luces en el marco de la ventana falleció esa noche contando historias y con nosotros escuchándola vinieron a saludarla a mis padres pero llegaron tarde mi mamá sacó a mi hermana de la cama gritándole Ana no ves te ensuciaste toda metete al baño yo estaba seguro de que esa noche mi abuela y mi hermana habían hecho un pacto pasó el tiempo navidad del año 2000 un dolor en la espalda baja de mi hermana molestaba desde el día anterior habrás hecho alguna mala fuerza le dijo mi mamá estábamos cenando cuando de pronto ella se levantó urgente al baño tuvo una hemorragia y murió en la ambulancia camino al hospital yo sentí la presencia de mi abuela por toda la casa la sentí tomando mi mano les cuento esta historia porque hoy estoy casado porque hoy voy a ser padre porque mi mujer está embarazada y porque sin saber los detalles de esta historia mi hija se va a llamar Ana solo espero que Dios no me abandone y que el pacto haya terminado no me abandone no me abandone bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio somos tendencia en la república argentina tren el topic nacional numeral mi radio paranormal chicos somos tendencia en la argentina numeral mi radio paranormal si estás ahí vos podés seguir tuiteando numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal desde donde nos escuchás quedate con nosotros porque ya empieza el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos hasta las 4 de la mañana numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal may numeral suscríbete porque me pongo de mal humor ese es el numeral que voy a usar yo hoy no en serio suscríbete para darnos una mano acá en bebana que estamos haciendo todo a pulmón que es un proyecto autogestionado que a vos te encanta porque nos elegís cada noche así que si te gusta tenés dos opciones si no tenés un cobre decís bueno chicos por lo menos los recomiendo que buena frase no tengo un cobre no tengo un cobre pero ya te denota edad por favor querido 35 flamantes años divinos jovencitos no tengo un cobre y tengo una lija son de más de 30 a 40 yo también lo usaba no tengo un cobre tengo una lija bueno pero la palabra chapar también es de los años chapar es más vieja todavía 60 y nosotros decimos chapar también se volvió a usar chapar si se recicla chabón quien no dice chabón la palabra chabón es de mi viejo cuando era chico es verdad mi papá tiene 70 años que decías de la suscripción andate por las ramas decía que por favor se suscriban 150 pesos por mes es lo que tienen que aportar para que Bebana siga con vida podés hacerlo a través de tarjeta de crédito de débito en efectivo como quieras lo importante es que tengas ganas de ayudarnos y de seguir gestionando este programa de radio tan hermoso que les dije cada noche gracias totales no termine no mentira estamos en vivo numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal la música es porque llega volando él en esta super noche de martes ya madrugada de miércoles estamos en vivo el buen humor de la pandemia que todos el buen humor del aislamiento le contamos le pongo a otra gente algo contale lo que quieras yo soy un vidrio transparente recibimos a arroba sentu el águila bienvenido a la argentina sentu como va muy buenas noches a todos una alegría escucharlos de nuevo a todos y a todas vamos todavía a todis yo no voy a decir todis yo voy a empezar a decir todis yo digo yo digo chiquis chiquis en lugar de chiques digo chiquis claro para mi la letra inclusiva es la i es la i si y si porque es i entendes va en el medio excelente es la conjunción ya está por favor chicos puedo hablar podemos romper la magia de la radio y como dicen en teatro podemos romper la cuarta pared y develarle a la audiencia cosas de la vida real nuestra yo no tengo nunca problema con eso te aclaro la verdad que a mi no me da vergüenza nada puedo contar cosas de la vida real puedo contar cosas de la vida real puedo ser en tu contacto no si contas contas sin drama de vos también puedo de los dos porque ayer quiero contar algo ayer en el programa no se notó porque somos los tres muy buenos comunicadores y obviamente planteamos una muy buena energía al aire para que nadie se dé cuenta de nuestro propio humor verdadero que eso gasta mucha energía quiero que lo sepan tener que estar siempre sonriente al micrófono y ay no pasa nada somos todos divinos a veces te lleva al colapso al borde del colapso nervioso pero yo voy a decir algo yo tengo a diferencia de ustedes por ejemplo el domingo hice un programa en vivo la noche mística mientras vos estabas con Fantino en el como se llama el programa living in america que May empezó también en la locución de living in america los domingos a las 10 de la noche por américa si estoy muy happy ever after mientras vos estabas laburando para ir a supermercados la única que sale de esta casa a traer el mango el cobre soy yo yo día a día que pasa me enamoro más del aislamiento quiero decirle pero a diferencia para vos ya vivías en cuarentena a mi me cambió mucho por eso en el tema May y Centu por qué los nombro porque ayer nosotros somos muy buenos actores y no se notó al aire ellos en realidad más que yo pero ayer tanto May como Centu tenían un humor de mierda pero mal pero mal cuando hablé con Centu por teléfono mal un humor de no este aislamiento cuando hablo ayer con May durante el día ni hablamos ni vivimos juntos ni nos cruzamos palabras porque tenía muy mal humor y contá lo que elegiste a Centu y yo tenía muy buen humor ayer ¿querés que cuente eso? ok permiso Centu voy a contar algo yo quería que empiece contá yo los últimos dos días caí como en un pozo caí en un pozo depresivo me suele pasar soy una persona bastante ciclotímica y más en este encierro y yo estaba con un humor muy alterada ¿viste? cuando estás nervioso que cualquier cosita chispacito ya te altera y él estaba Héctor estaba en muy buen humor entonces cruzaba de un lado para el otro en nuestro departamento es un dos ambientes o sea no es tan grande tampoco está bien pero para cuando no te ves todo el día cuando te ves todo el día te cruzas inevitablemente o sea no hay intimidad no hay nada las paredes se escuchan cuando él está hablando fuerte adentro del estudio yo escucho todo y llegó un momento que estaba saturada y el buen humor de él me saturó el triple porque estaba cantando por los pasillos silbando y yo que no podía conmigo misma y cada dos por tres me cruzaba él y me decía tranquila tranquila y yo quería tirarle una patada voladora bueno para ahora después sigue contando algo porque yo le di bueno una ayer la solución vino por un lado de moverse pero me parece que también es el denominador común con Centu Centu vos también ayer estabas del orto por decirlo de alguna forma ¿no? Ah sí había tenido un fin de semana complejo especialmente con los más chicos digamos que se ponen súper dependientes ¿no? y encima viste que me puse a hacer algunas actividades digamos que a mí me gustan por ejemplo tuve que rearmar toda una gaveta exterior que bueno lo hice con los elementos que tenía lo cual me genera mucha más emoción porque es un desafío en MacGyver y tenía pendiente pintarle la mesa a la nena yo estaba feliz como había terminado de pintarla me llevó laburo y termino viendo después de cuatro días esperar que se seque que no se seca la nena salió viste para jugar con su mesa y se despintó yo estaba de culo es más estoy mirando la mesa de mierda de esto y no sé si hacerla sabe no sé qué carajo hacer porque aparte no puedo salir a comprar pintura tengo que estar mirando esta garompa viste entonces está así esto es catástico querido escuchame podés pasarnos después una foto yo la vi en el grupo de whatsapp nuestro pero ¿se puede compartir en twitter la mesa? le recortamos la mesita nada más ¿se puede compartir tu trabajo artesanal de carpintería? no, no te puedo asegurar si pongo besos se me quedan todos de risa porque no saben cómo quedó porque la nena claro se pensaba que era de masilla y me la descoloreó toda entonces era sacar la mesa y limpiarle la mano a la nena que estaba llena de pintura yo a la putea diciendo qué mierda me vendieron cómo carajo la pinté y ahora estoy analizando cómo mierda voy a hacer para comprar pintura y hacerla de nuevo porque estoy recaliente porque como capricornano que soy si hago algo lo quiero hacer bien excelente excelente bueno ayer fue un día y hoy también digamos porque nos debe estar pasando a todos lo mismo a mí me ayudó mucho el fin de semana también estaba el sábado sobre todo estaba cayendo en el enojo ¿no? no, pará pero quiero aclarar algo porque quedé como una loca ¿por qué? aclara que yo cuando me pongo así me pongo mal conmigo no es que me pongo mal ni maltratadora ni nada de eso para nada por eso también lo estamos contando digamos no, no es algo de cada uno es conmigo es conmigo me pongo mal conmigo es de cada uno pero también es difícil a mí me pasa eso digamos cuando tengo a alguien al lado que está mal ¿qué le podés decir para que cambie el estado de ánimo? solamente tranquila a mí me sale recomendar lo que a mí me hace bien que es por ejemplo meditar yo ahora estoy meditando un montón de hecho el domingo hice un programa en vivo que le puse la noche mística porque la realidad lo hice para mí tenía ganas de dedicarle dos horas a leer partes de libros que venía leyendo y quería compartirlo con la gente y la verdad que me hizo súper bien me hizo bien eso y me hizo muy bien hacer gimnasia pero al extremo hice una rutina ¿qué es lo que hicimos? hay unos ejercicios que se llaman Tabata y Hit que son de alta intensidad en poco tiempo entonces es como que activa mucho el sistema cardiovascular y te hace chivar como loco es muy exigente pero es muy efectivo en quemar calorías voy a recomendarles ahora si alguien me lo pide el link del video que hice de Fausto Murillo me lo recomendó una amiga de Instagram se me fue el nombre de Fausto Murillo búsquenlo en YouTube pero yo les voy a pasar el video de la rutina que hice el sábado para, para, para no te hagas el canchero una hora dura el video yo llegué hasta la mitad y me morí no, dura más de una hora dura más de una hora una y media una hora cincuenta yo hice cuarenta minutos y me morí porque es muy exigente pero me hizo o sea el sábado a la tarde terminé destruido me bañé me duché me dolía todo el domingo me dolió el cuerpo todo el tiempo pero me hizo bien al estado de ánimo es preferible que duele el cuerpo y no la mente pero por eso te digo pero el combo que a mí me funcionó fue ejercicio fuerte digamos de musculación con el propio cuerpo hacer flexiones ese tipo de cosas que te duela un poquito llegar al límite con el combo de la meditación ¿no? de meditación guiada de música a mí me sirvió me cambió el estado de ánimo y por eso estoy la verdad que sigo contento ¿quién quiere que le diga? pero y Centu también vamos Centu vamos porque la verdad que este pibes extraterrestre recomendabas lo mismo vos pero fuera del aire Centu también el ejercicio te hizo bien ¿o no? sí a mí me hizo muy bien este de hecho ese mismo combo que yo llevo constantemente en mi vida tener un espacio de reflexión meditación soledad y ejercicio o sea en el día busco que en el día normal ¿no? en este quilombo ahora tenemos que tener que estar haciendo malabares pero también es necesario hacerlo bueno busco eso eso mismo que vos planteás bueno nada me parecía que capaz que ser nosotros y hablar de verdad con el corazón en la mano esto también es comunicar ¿no? me parece que a veces que en general está bueno tratar de ser lo más genuino posible incluso al aire siempre guardando la forma y la responsabilidad de que primero uno es una persona pero que no quiere generar más enojo en el que escuchas sino todo lo contrario que se den cuenta que no están solos que seguramente lo que te está pasando a vos que nos estás escuchando que tiene que ver con el enojo con la bronca es lo que nos pasa a todos y hay que buscarle la vuelta pero yo insisto y no es de digamos de una frase del libro la que voy a decir pero es verdad que esta es una oportunidad para para llevarnos al límite ¿eh? o sea esa frase de de tocar la lona de tocar el suelo de llegar a la profundidad de nuestro ser es esto ¿eh? acá estamos estamos llegando a un lugar de límite donde sí pero también hay que permitirse a veces está bien permitirse no estar de buen humor obvio o sea vivir todas las emociones tratando de vivirlas equilibradamente no llegar a ninguno de los dos extremos no ser un maníaco depresivo pero o sea también aprender aprender a mirarnos a ver bueno a ver qué es lo que me está alterando por qué y sí si tenés alguna herramienta como tratar de no sé ponerte música que te calme una meditación sí pero también es verdad que la exigencia de no estar de mal humor también te pone más de mal humor yo lo hice un video en instagram que decía eso permitite estar mal pero no permitas que eso se transforme en una constante porque ahí te vas a hacer mierda no sé qué piensas vos en tú no más vale o sea tampoco hay que jugar viste a lo que no sos porque somos humanos somos personas que estamos en un camino de perfeccionamiento no de perfección y por otro lado creo que también como decís vos o sea vos podés alentar arengar entusiasmar pero no significa que vos no pasés por lo mismo y muchas veces la empatía de la persona que también está necesitando digamos encontrar respuestas desde esta de esta situación de humanidad y también de a ver de finitud o de límite que también nosotros tenemos que enfrentar y asumir si no parece viste todo muy así como te diría muy muy de pizarrón claro creo que lo que más se necesita hoy no es un maestro que esté adelante sino un compañero que acompañe y que forme parte también de de tu misma aventura después digamos cada uno un G maestro donde quiere y eso obviamente está la libertad y la constitución cada uno pero creo que uno lo que busca tanto vos May como yo y creo que en esto digamos pensamos igual y vivimos igual es ser fraternalmente empáticos con quienes hoy nos toca formar también esta familia que es la comunidad de Ivana ¿no? si tal cual yo el otro día este y quiero hacer relación a que Centu porque quizá hay mucha gente que no lo sabe porque nos escucha hace poco fue muchos años sacerdote estuvo muchos años digamos en ejercicio y siempre fue un cura distinto yo no me acuerdo ahora puntualmente pero mira sin ir más lejos la semana pasada subí un video yo subí un video a las redes de un falso cura era un actor un pelado que estaba dando un mensaje de paz bueno amigos y terminaba diciendo quedate en casa como decía el profeta quedate en casa la concha de tu madre bueno era un chiste obviamente yo lo subí y generó un montón de reacciones incluso gente que decía no puede ser eso no es ser un cura y yo le contaba a May que vos cuando eras cura de verdad porque evidentemente ese video era un actor pero cuando vos eras cura de verdad también te permitía salirte del protocolo si se quiere y eso para mi era el diferencial el ser genuino yo mirá permanentemente lo hice y como que ya me cagaba en todo de los formalismos pelotudos tradicionalismo digamos vacío y lo sigo haciendo el día de hoy y sí y no me arrepiento y buscaba también ¿sabes qué? lo voy a decir con toda la decisión inteligente que implica esta palabra que la gente digamos que venía con rótulos no me estuviera al lado yo lo que quería era gente sana entonces cuando me venían con cuestiones dogmáticas o moralistas yo lo primero que hacía lo que se escandalizaba para que no me hinchen las pelotas digo la verdad le hice llanamente me acuerdo me acuerdo una vez en Santa Rosa de Lima que es una basílica de la hostia estar en una misa estaba caliente no me acuerdo por qué motivo me habían venido entre papas una pelotudez me acuerdo una pelotudez gigante ¿no? y me salió en medio de la humilidad decir ¿pero ustedes qué se creen? que yo tengo cara de boludo que ejerzo de boludo eso diría Jesús hoy las caras ¿me acuerdo? como se acercó uno a decirme padre no se puede decir eso bueno yo prefiero decir boludo a venir a comer una hostia acá y después estar haciendo mierda a todo el mundo por atrás ah excelente entonces yo hipocresía no yo hipócrita no soy no me quieren escuchar no me escuchen me quieren mandar a la villa mandenme me quieren mandar pero yo voy a seguir siendo la persona que soy porque así así entendí la vocación y así entendí el llamado bueno eso era yo es lo que vos estás diciendo y jamás me arrepentí de hecho mirá tengo un gran amigo en Comodoro Rivadavia que una de las oyentes R. Queen creo que se llama perdoname si lo digo mal esta chica es de Polonia yo entiendo que es R. X. Queen le llama la atención que hable de Comodoro y de este amigo Alejandro Kellinger que justamente es la persona de la cual yo tengo una hermandad profunda que entró al seminario conmigo además con él siempre mantenemos charlas y una de las cosas que hablamos y que siempre nos animamos es a decir lo importante en la vida en nuestro paso por la iglesia es haber sido genuinos a nosotros mismos no haber cambiado nuestra esencia y eso es lo que nos permitió a nosotros llegar a la gente y que la gente nos respete y por otro lado me permitió también sacarme del camino gente que no me sumaba porque me venían con ciertas imposiciones o con cierto bagaje digamos de necesidad ajena a mi persona que me existe que el único que me trae era un problema entonces por eso cuando uno es genuino lo primero que va a tener es gente a favor y gente en contra una de las cosas que le digo a él ahora él está allá laburando en Telefónica y trabaja Iván y se decidió hacer el arte marcial de Tan Sudón en la cual es Sabón es un maestro marcial el flaco pero aún siendo maestro marcialito y con todo lo que implica porque vienen de Estados Unidos a ver porque la escuela que está más al sur del continente y el chabón y el chabón tuvo los huevos para dejar de vivir acá en Buenos Aires e irse a meter en un lugar donde desconocía empezar a llevar adelante un proyecto se animó lo que nosotros siempre decimos se animó a hacer escuela y a darse una nueva oportunidad a la vida y el chabón es un gran referente pero vos lo ves y sigue siendo el mismo porque tenemos aparte tenemos la misma esencia la misma filosofía de vida a mí los títulos no me cambian como él lo que queremos ser es personas y en ser personas queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible que nos enriquezcan y a las cuales nosotros podamos también dialogalmente ofrecerles y darles salvo o sea lo uno porque también sin ser cura él también mantuvo una forma de ser y también llegó a que mucha gente se alejara por ejemplo es arroba cento el águila en esta super noche de martes que empezamos a cerrar desde ahora y vamos a hablar de otra cosa pero lo dejaremos para mañana porque es el momento de la bendición de Alejandro Centurión bueno hoy te convocamos a vos Lulupepa que ya lo hemos hecho en otro momento a vos Titimari también te queremos convocar vení acercate toma lugar agarra la silla ponete acá en el estudio con Héctor May acá estás en tu láguila que te habla a vos Verónica Naut y queremos entre todos los rostros de ustedes tres los rostros de ustedes trescientos los rostros de estos tres millones los rostros de todos descubrirnos nuevamente invitados a la esperanza no significa que el desgaste el cansancio la bronca digamos por otro lado la frustración de no poder hacer más cosas de las que hacemos nos delimiten la cancha hoy tenemos una cancha más grande que la de afuera la cancha adentro la que hablaba Héctor la que hablaba May la que también intenté decirte hoy yo la cancha de poder crecer en lo profundo de poder crecer en lo interior y de poder a partir de ahí recrear nuevos proyectos el abrazo de Dios también nace en ese fondo que no es fondo sino que es principio y desde este principio nos unimos a vos chicos la bendición de Alejandro Centurión en la noche del martes bueno como siempre sigan tuiteando porque ya empieza el bonus numeral mi radio paranormal numeral mi radio paranormal y mañana miércoles volvemos en vivo May mañana volvemos chicos muchas gracias por estar como siempre un placer gracias Centu nos vemos mañana si con mucho gusto y haciendo ejercicio y meditando vamos todos a hacer gimnasia chicos gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor gracias por quedarse hasta acá hasta el final una y cinco el cuento de esta noche se llama arreglando el mundo un científico vivía con preocupación todos los problemas del mundo estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución pasaba días en su laboratorio en búsqueda de respuestas cierto día su hijo de siete años invadió su lugar de trabajo dispuesto a ayudarlo a encontrar esa ansiada solución el científico nervioso por la interrupción le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar viendo que era imposible sacarlo el padre pensó en algo que pudiera distraer a su atención encontró una revista donde había un mapa del mundo justo lo que precisaba con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se lo entregó al niño con un rollo de cinta diciéndole hijo como te gustan tanto los rompecabezas te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares el científico pensaba quizás que se iba a demorar meses en resolverlo o quizás nunca lo lograra pero por lo menos lo dejaría tranquilo por un tiempo largo pero no fue así pasadas algunas horas escuchó la voz del nene papá ya hice todo conseguí terminarlo al principio el padre no dio crédito a las palabras del nene no puede ser es imposible que a su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño para su sorpresa el mapa estaba completo todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares como era posible como había sido capaz hijo tú no sabías cómo es el mundo cómo lograste armarlo papá yo no sabía cómo era el mundo pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo vi del otro lado la figura de un hombre así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era cuando conseguí arreglar al hombre di vuelta la hoja y me di cuenta que había arreglado al mundo para arreglar el mundo empezá por vos los grandes cambios se consiguen con cambios chiquitos en nosotros mismos en nuestro entorno para arreglar al mundo tenemos que empezar por nosotros mismos chau hasta mañana nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video